La enfermera de la vida y de la muerte. Más rápido de lo que pensabas, el momento llegó. Ya estás aquí en la situación tan temida. El anestesiólogo empieza su labor. Operación de alto riesgo. ¿Saldrás vivo de aquí? Ya resuenan pasos en el pasillo. Será el cirujano y viene alguien más. Los muchachos que aprenden sobre su carrera viendo sufrir a pacientes reales. No te gusta ser observado como rata de laboratorio, pero no te queda de otra. Te colocan la mascarilla y empiezas a seguir las indicaciones del anestesiólogo. Respiras profundamente. ¿Este será el fin? ¿Será la última vez que ves seres humanos a tu alrededor? El cirujano fue muy claro. La operación es de alto riesgo, así que ponga en orden todos sus asuntos. Ya sabe, documentos. Y mi alma, dijiste. ¿Pero no comentaste que nunca has creído en el más allá, la muerte? Cuán pocas veces pensamos en nuestra propia muerte y de repente estamos ya ahí con un pie en el umbral de la nada. Las luces te encandilan, las luces de esas lámparas viejas y mohosas que han recibido los últimos alientos de quienes han quedado en la plancha antes que tú. Empiezas a adormecerte, los ojos se empeñan en cerrarse, escuchas risas, pláticas intrascendentes de las vidas grises, superficiales y monótonas de enfermeras y médicos. ¿Planean una reunión? No sabes con qué motivo. Habrá alcohol, humo y todas esas tonterías. ¿Alguna vez creíste que los excesos a los que te invitaban la publicidad y las películas de Hollywood te pondrían en situación tan precaria como esta? Eres una res ante los ojos jóvenes y te sigues sumergiendo en el sueño. De pronto tienes una sensación de ahogo, quieres lanzar un grito pidiendo auxilio, pero la mascarilla te lo impide. La anestesia refuerza sus efectos, pero tú no quieres la inconsciencia, no quieres dejar de ver, de oír, de sentir. Lo último que escuchas es sobre el espectro blanco y con cofia que recorre los pasillos de este viejo hospital. ¿Espectro? ¿De quién? Los enfermos quedan a merced de sus caprichos, mencionó un joven. Dicen que ha matado a decenas, comenta una muchacha. El médico pide silencio y se asoma a tu rostro, te estudia. No hablen de eso ahora, aún no he estado el todo inconsciente. ¿Por qué habría de sentir terror? Es solo una leyenda, comenta un joven rubio y otro de bigote le responde. Este hospital es realmente aterrador. Mi primo huyó truncando su carrera cuando una noche de guardia la vio, su cuerpo le encantó. Me dijo, era como una vino en Sevilla de blanco, pero al adelantarse al silencioso paso de la planchada, al ver su rostro mezcla de maldad, locura y tristeza eternas, cayó desmayado. En cuanto recobró el conocimiento, salió huyendo hacia la noche. Un carro lo golpeó y lo internaron. Tras las curaciones de emergencia, ya en su convalescencia, creyó enloquecer, esperando. Esta última palabra se repitió en tu mente como un eco, mientras un remolino de sombras y de espectros. Un remolino de delirios atraídos desde tu más temprana conciencia, de tu infancia enfermiza. Te trataba, te resistes, abre los ojos, todo lo que puedes, oyes. Solo tendré una enfermera de asistente. Ramona se enfermó y pidió permiso, pero una no es suficiente para esta operación. A ver tú, vas a servir, dicen que eres el más aplicado. Pero tú ves dos enfermeras, la de allá, la del rincón, viste un uniforme antiguo. Sí, es como de los años cuarenta. ¿Acaso nadie más la ve? Tratas de incorporarte, pero te retienen unos brazos fuertes y justo antes de perderte en las sombras, sientes el bisturí cortar tu carne. Es un tajo limpio, firme, y entonces deseas con toda el alma lo que sobreviene, justamente, un par de segundos después, la inconsciencia total. ¿La enfermera visitante? Te despierta una mujer histérica que en el pasillo manotea frente al médico que había atendido a su familiar. ¿Cómo no? Échale la culpa a un fantasma. Échale la culpa de su irresponsabilidad, suya y de las enfermeras que deberían atender este piso. Mi madre se murió por su culpa, malditos. Señora, sé que me expongo a ridículo, pero prefiero sincerarme. Mire, mire, todas estas hojas de registro muestran que su paciente estaba recuperándose de modo excelente hasta las 3 de la mañana, hora del último chequeo por parte de Martita. Luego, solo Dios sabe que no hay otra explicación. Luego debió venir Eulalia, la planchada. Mire, vamos a esperar los resultados de la autopsia, pero yo creo que se va a comprobar que le dieron una dosis excesiva del medicamento que le prescribí antier, pero lo peor es que nadie estuvo de guardia anoche. Y le digo que nadie entra a este piso sin mi permiso. La discusión era justo en la sala de enfrente, al otro lado del mostrador en el que por la mañana atiende incluso la jefa de enfermeras, pero que en las madrugadas queda vacío. Créame, señora, sin autorización no se puede. ¿Y me habla de fantasmas ahora? ¿No respeta la memoria de mi madre? Pero voy a demandarlos, va a haber. Van a ir a dar a la cárcel por su negligencia. Señora, interviene una enfermera. Hasta han desconectado los aparatos que mantenían vivos algunos pacientes muy delicados. Y a nadie podemos culpar. ¿Qué loco haría algo así? Vuelve a hablar el médico. ¿Cuál de nuestros empleados vivos? Se han investigado a todo el personal, pero no se ha aclarado nada. Quedas tremendamente preocupado, duermes intranquilo. Crees ver en sueños imágenes borrosas de mujeres con cofias blancas que salen y de la sala que compartes con otras tres personas. Pese a tu debilidad y a las pulsadas en el vientre, tratas de mantenerte atento a la mujer de uniforme antiguo. Cuando te traen el almuerzo, encuentran el desayuno intacto. Preguntas a la muchacha tímida que te atiende sin rodeos. ¿Cómo puede saberse si vendrá la enfermera visitante? La enfermera te mira con miedo. Tropieza con la mesa de metal y de la bandeja cae en la gelatina roja, la cual rueda por el piso y deja un rastro que semeja coágulos a sangre. ¿De quién habla, señor? Yo soy la enfermera que lo visita. ¿O habla de...? Así es, de la enfermera antigua, de la que mata pacientes. Se siente un halo frío. Se escucha del otro lado de la cortina una voz cascada y sucia por las flemas. El anciano que habla tose, tose y continúa. A veces hasta un viento helado que agita las cortinas y los miembros se entumecen. La lengua se siente pesada. No puedes gritar pidiendo ayuda, pero a veces te salva. Te sana solo Dios sabe cómo. Hace un año yo estaba muriéndome en este mismo hospital, pero ella vino y me curó. Los médicos quedaron asombradísimos. No hubieran apostado por mi recuperación, pero ahora me ven aquí de nuevo por otro mal. Pero los médicos me encuentran más fuerte que hace un año y me dan muchas esperanzas de salir mañana mismo. Y eso que van a operarme. Dicen que tal vez salga por mi propio bien. Esa mujer, la enfermera visitante, me dejó casi nuevo. Yo la bendigo, ya no le temo y hasta pido sin miedo en voz alta que venga a visitarme esta noche. Tras esa perorata, hoy es una respiración dificultosa. Se dice que se llama Eulalia. Llamó a un médico que la dejó por otra. Entonces, despechada, comenzó a matar enfermos que estaban por aliviarse. Pero luego, arrepentida, hacía hasta lo imposible por curar a los más graves, puestos bajo su cuidado. Se desvelaba, comía poco, entregada a su trabajo. Se dice también que a veces mataba por dinero para quedarse con las pertenencias de sus pacientes. No lo sé. Esto no puedo asegurarlo, pero se cree que murió en el mismo hospital donde trabajaba. ¿Cuál? Nadie lo sabe de seguro. Pudo ser en el antiguo hospital Juárez o en cualquier otro de la zona. El señor de al lado tose mucho. Voy a buscar a quien lo atiende. Coma, señor. Me dijo la enfermera Isis. Comes lo que puedes. Realmente te sientes muy mal, como si fueras a perder el conocimiento en cualquier momento o la vida. ¿Es este el agotamiento de los moribundos? No hay visitas. Esto es lo que has sembrado con tus vicios. Que la gente te rehúya hasta tus propios hijos. Temes a la noche, no duermes. Un sobresalto, la sensación de asfixia, te separa de la almohada y la noche ya se cuela por las ventanas. Se encienden las luces. Todo es blancura, quietud. Estás completamente solo en la sala. Te das cuenta porque todas las cortinas están descorridas. Las camas desnudas, sin sábanas ni almohadas. ¿Qué ha pasado a todos? En los pasillos nada se escucha. Quizá unos rezos que provienen de una sala lejana. Luego un traquetear. Es un carrito de alimentos. Un joven trae la cena. Te sientes un poco mejor y preguntas a la enfermera en cuanto la ves. ¿Dónde están todos? El señor de al lado está en el quirófano. Los dos de enfrente murieron hoy. Estaban graves. En coma. Es decir, nada extraño ha sucedido. Todo según los pronósticos. Pues la muchacha tiene la vista puesta en los papeles en que registra tu estado. No, nada extraño ha sucedido. Desde hace un mes. Las últimas palabras las dejó salir irreflexiblemente. Obedeciendo a la necesidad de desahogarse. Desde hace un mes. La muchacha ha puesto una mano ante sus ojos y aguanta las ganas de llorar. Quedan solos. Por favor, no me acaso. Pero yo la vi. ¿A quién? Preguntas a sabiendas y sientes el terror recorrerte la espalda, las piernas, los brazos. La joven se muerde las manos y comienza a llorar de miedo. Quisiera irme de aquí, pero necesito el trabajo. No debería contarle esto, pero ya lo he callado mucho. ¿Viste su rostro? ¿Cómo? No, eso no, pero algo peor. La vi flotar. ¿Volaba? Caminaba sin tocar el piso. La vi allá. Señaló hacia la puerta, hacia el mostrador. Por el pasillo de aquel lado, como a las dos de la mañana. Me extrañó su presencia. No era nadie que conociera, así que la seguí. Pasé al otro lado y en cuanto vi que no tenía pies, que flotaba. Estela, llamaron desde fuera. ¡Mande! Te hablan en la jefatura. Voy, voy. Ojalá no me hayan escuchado. Si no, me corren. Gracias por el dato. Por favor, cuídese. Coma. La joven sale temblando. Volteas hacia la ventana. Ya está aquí la tan temida noche. ¿A qué hora lo traerán? Grita refiriéndote al viejo de al lado, temeroso de la soledad en medio de una ciudad de sombras, pero nadie te responde. ¿Cómo es que todo mundo desalojó el piso tan rápido, en segundos? Entonces está aquí también el silencio que te aterra tanto como la noche y tu desamparo ante lo sobrenatural. Así que me hablas. Te sinceras con tu otro yo. Mueve los labios carentes de humedad. Me hablas hablándote para sentirte acompañado como cuando te dices, pero qué bruto has sido. Te libera del aislamiento. Y ahora me dices que tal vez quedaste inconsciente por la debilidad tras salir la enfermera. Y lo que parecieron segundos en realidad fueron horas. Insistes en que no hubo nada extraño en la desaparición de todos. Pero, ¿y este silbido del viento entre los pasillos? El ruido tenebroso de este aire helado que se mete entre tus sábanas y se cuela hasta tus huesos. ¿No es esto realmente inquietante? Sí, me insistes. Le viste unas horas. Si no hubiera sido así, ¿cómo se explicaría que ya haya alguien aquí a tu lado, detrás de la cortina plástica de azul y que no lo hayas visto entrar? Pero, Dios mío, ¿hay alguien más? ¿Con quién habla el anciano? Parece tener miedo, mucho miedo. ¿Habrá venido ella? Agudiza el oído. ¿Has venido de nuevo? No, no te acerques. No creo necesitarte. Los médicos han hecho muy bien su trabajo. Me siento lleno de energía. Mejoro rápidamente. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Mira! Se escuchan golpes contra la carne. El viejo ha palmeado sus bíceps. Un aire sin oxígeno que asfixia sacude la cortina un poco y ves a un ser tenebroso inclinarse sobre el anciano. Cae la cortina. Llega otra ráfaga que parece venir de un edificio abandonado. Giras la cabeza y crees descubrirte en un hospital en ruinas con camas de latón como las de otros tiempos. ¿Duermes o estás despierto? Esa enfermera lleva en las manos una enorme jeringa con una sustancia lechosa. ¡No, no! ¡Por favor! ¿Qué haces? ¡Te digo que...! Cae de nuevo la cortina a causa de que el hospital tenebroso vive y respira. La habitación se ha vuelto un congelador. El hombre con voz débil, musita. ¡Bien, bien! ¡No lucharé! ¡En verdad me siento débil! ¡No puedo apartarte! ¡Ahora lo sé! ¡Ha llegado la hora! Parece muy resignado. Tengo casi ochenta y mi vida no ha sido muy buena. O sea, ¿es mejor descansar ahora? ¿El hombre está llorando? ¿Y quién te asegura que en el más allá no hay crueldad? Se oye una horrenda voz ultratumba. ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Mira lo que el diablo ha hecho en mí! El hospital ha exhalado y al sacudirse en la cortina ves lo que no quisieras haber visto jamás. De entre la mata de pelo irsuto de la visitante surgieron facciones de una joven maquillada a la usanza de los cincuenta. Pero poco a poco ese bello rostro se fue deformando, envejeciendo y llenándose de pústulas sanguinolentas. Estoy condenada a llevar en mil las enfermedades de todos a quienes asesiné en vida. Frío. Frío glacial que produce sueño y hace morir placenteramente a la gente acurrucada en la nieve. Se aposenta aquí en cada rincón de la habitación y tú me hablas disuadiéndote. No te duermas. Vendrá por tu espíritu. Lo observará con esa boca putrefacta y maloliente. El espantoso ser lleva en un uniforme impecablemente almidonado, pero su cuerpo está corrompido y pestilente. Se va. Se va. ¿Lo ves? No lo concibes como un resquicio de una sombra. ¿El alma del anciano? Ha amanecido. Pudiste dormir pese a todo. Hoy te vas pero nadie te espera. Te bañas con ayuda de una persona desconocida y brusca y esperas que traigan la ropa que mandaste comprar. El sol te hiere los ojos. Me dijiste una exclamación de alivio entre el ruido del tráfico. Hemos escapado con vida por esta vez. ¿Cuándo será la próxima? ¡Apagado! ¡Apagado! ¿Cuándo será la próxima? ¡Suscríbete al canal!